¿Vos qué estás encerrado en esa casa, en esa oficina, en ese apartamento, aguantando frío por allá en Suiza, en España, en Canadá? Gompito, si estás pensando seriamente la opción de venirte a vivir en el sector campestre colombiano, pues si estás encerrado en una opción bien bacana, una casa dentro de San Jerónimo, pero con uso de suelo rural, la cual está construida dentro de una unidad campestre residencial, con un lote de 140 metros cuadrados, más de 180 metros cuadrados construidos, donde vamos a encontrar una puerta inmensa, una cocina supremamente linda, y un jacuzzi B, para mirar las estrellas de medianoche, y la estoy dando hoy, escucha bien, supremamente económica, en 500 millones de pesos, aproximadamente 140 mil dólares americanos. Vamos a conocerla. Listo, gompita, ya después de que vivimos este aspecto mega peculiar, introducción a este canal, toda la misma chachara que siempre te doy mi video. Ve, si en este momento estaba a punto de negociar una finca en el sector campestre, una casa campestre, un lote en el sector campestre y te gustó, pero como que tenés ciertas dudas, no dudes un minuto en acceder a mis asesorías personalizadas, donde yo voy personalmente a cualquier parte de Colombia, me hago pasar como te digo, te digo, ve mamá, ve papá, ¿es viable o no es viable hacer la negociación? Pensando como si el lote o la finca fuese para mí, no lo dudes. También es muy importante, si tenés una casa campestre, tenés a lo mejor una unidad campestre con hartos lotes, no has podido venderlos porque lastimosamente no han sabido ofrecerlo, ve, tampoco dudes en contactarme a través de las redes sociales, que yo te ayudo a vender esa vuelta hoy. Listo, compitas, entonces, sin más preámbulos, estamos en esta mini casa de lujo, así la vamos a llevar. Listo, Alexis, mini casa de lujo, compitas, tiene unos detalles sutilmente ubicados, pero vea, bien bacanos, bien chéveres. Entonces, esta casa está dentro de una unidad campestre residencial, es decir, está, mira, dentro de un régimen de propiedad horizontal, para que tengas en cuenta, el terreno como tal tiene 7 metros de frente por 20 de fondo, es decir, contamos con 140 metros cuadrados de terreno, pero tenemos, ojo, 180 metros cuadrados construidos, divididos en dos pisos para que tengas en cuenta. Esta parte de aquí tiene 50 metros cuadrados, donde ve, tenemos una camioneta que es un poco grande, ¿cierto? De estas camionetas cabe una, mira, pero si tenés carritos huevitos bajitos, te caben dos cómodamente, para que tengas muy en cuenta ese dato. Esta parte de aquí, que es la fachada, mira, todo es mampostería estructural, pero acá vemos, mira, como la jardinería, donde vamos a poder colocar jardines, ¿qué podemos colocar ahí, mijo? ¿Qué plantitas podemos colocar ahí? No, realmente aquí, no... ¿Un palo de aguacate o qué? ¿Un zapote o qué? No, mermal. Aquí hay más hombros, ¿qué no? Realmente algo bien bonito, piedrita, que utiliza mucho los detalles de piedra, entonces sería como con arroz, algo bien bonito, bien agradable, y le haría mucho más vida a la casa realmente. Listo. Compitas, algo muy importante, aquí tenemos esta llavecita, esta llavecita, mira, es para primero regar las plantas que vas a colocar ahí, la singla que tenés a los lados, y para lavar tu vehículo. Hola, mi felicidad de negocio también en ese sitio. Tranquilo, tranquilo, cola suave. Miren esta puerta, tiene 1.40 desde aquí hasta aquí, el voladero, ¿no? Por aquí va a abrir y por aquí te sale el mozo, ¿eh? No, no te lo esconde la hembra. Vea, usted la abren y... Y hola, mi amor, reside aquí la hembra y el man se está volando por aquí, ¿eh? Se está volando por aquí por este hueco. Así funciona, pero qué tal... No, esconde ahí la puerta. O se esconde tarde la puerta. Pero qué tal esta hermosura de casa, compitas. Es muy bonita para ser, digamos, así tan pequeña. Porque es pequeña, pero finalmente vos estás adentro y sentís todo muy amplio. Mira, esta parte es la sala. Todo lo que está dentro del video está dentro del valor de la negociación, excepto los vehículos que acabamos de ver. Ojo, todo está dentro de los 500 millones de pesos. La verdad, yo no sé hasta cuándo te puedas obtener este precio porque está muy económica. Esta parte es del comedor. Aquí podemos adecuar un comedor divinamente de 6 puestos por 6 puestos. Y aquí tenemos esta cocina en L. Ah, todo está en mármol, madera aglomerada. Y acá hay un detalle muy interesante. Todo esto es acero inoxidable. Mira, esto ya es más fácil para limpiar la grasa. Todo el tema, ¿ustedes no se imaginan lo difícil que es diseñar y construir una casa con este detalle? Porque hay que hacerle las perforaciones, todo el tema. De verdad, aquí esta cocina me encanta. ¿Le hiciste a usted, pues, o no? Muchas mujeres, yo creo que deben de darle like. Ve, dale like y compartile este video a tu esposo si vos querés una casa campestre con una cocina. ¿Sí o no, yo la hiciste? Realmente. Tenemos dos lavaplatos en acero inoxidable con su llavecita, ve. De lujito. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? La cerrar ahorita. Ah, la cerraron. Dios. La llave siempre me... A mí lo que es llave. Ventanas, tojas vueltas, me hacen quedar mal, compitas. Aquí tenemos la campana extractora, la estufa a gas. Vio Robertson, ¿hay gas domiciliario? No, hay gas propano. Listo, Vio Robertson. ¿Cuánto consume esa propiedad de energía y agua mensualmente? Un promedio de 200 mil pesos siempre y cuando estén las personas aquí y se prendan todos los aires acondicionados. Mira, allá arriba tenemos el jacuzzi para ver las estrellas de medianoche. Y toda la casa, digamos así, en el segundo piso tiene aire acondicionado. Eso consume más o menos unos 70 dólares americanos. Aquí tenemos el baño social. ¡Wow! Uy, ¿qué tal esto, Alexi? ¿Ah? Tenemos baterías sanitarias, línea media alta. Y por acá tenemos el detalle de la ducha que lo que me impresiona es hacia arriba. Mira, aquí va a estar restregando. Uy, no me acaso. Uy, uy, ahí tengo el mugre. Uy, bueno, acá tengo... Bueno, acá uno mantiene corteo por aquí, ¿no? Porque por acá uno nunca se restrega. ¿Ves bien? Hasta donde le llegue la mano de restrega uno de los hombres. Vea. Y allá tenemos un espejo. Pero no podemos abrir la ducha. No, no la podemos abrir. Y menos mal no la podemos abrir. Y miren, la ducha no está normalmente aquí, sino que está en la parte de arriba. ¡Likes! ¡Ojo! ¡Likes! Y si te gustó este detalle. Miren, hacia acá tenemos la parte de oficios. Un lavadero, la verdad, bastante pequeño, bastante chiquito. Pero pues, ¿para qué me imagino? Aquí lo que yo les recomiendo, si me compran esta propiedad, hacer un detalle de alguna puerta, pues, para que no se vea, pues, el tema. Ahora bien, venga para acá. Esta es la zona para el secado de ropa. Y aquí podemos colocar la lavadora, la secadora y podemos aquí colgar en esta parte, mira, toda la ropa. Absolutamente toda la ropa. ¿Por qué? Porque hacia allá arriba tenemos luceta, pero no entra absolutamente nada de agua si llega a llover en algún momento. Y vamos aquí. ¿De qué es esta puerta? Tan, 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 tan. Ahorita le digo. Ahorita le digo. ¿Hay una necesidad de puerta? Sí, porque la puerta... Ahí sí te esconde el mozo. Sí, eso sí es verdad. Ahí sí te esconde. ¿Usted no había visto eso? ¿Ya fue eso lo que quiere que usted no había visto apartado? O sea, de allá. Realmente yo no había ni una puerta ni un buen berraco ahí, ¿no? Sí, ya, mira, no parece que... No, sí, es verdad, eso sí es verdad. No parece... Uy, 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 papi, pero no me golpee, viejo. No, y lo peor, aquí la agarra me quedó. Con agarrito, ¿no? El voladero, ¿no? No, el voladero. Viejo, no le enseñé a las mujeres, viejo. No le lo enseñé. Copitas. Y aquí tenemos la escalera, mira, en un con un descanso en la mitad. Las contragüellas son de 20 centímetros por huellas de 22 centímetros para que tengas en cuenta. Las huellitas están un poquito pequeñas, pero son bastante cómodas para subir. El pasamanos todo es construido en acero inoxidable. Vos vas a venir, vas a subir muy cómodamente, tenés descanso, coges el segundo tramo de las escaleras y aquí vas a llegar a una parte derecha e izquierda donde vamos a tener habitaciones y más habitaciones. Y así acá tenemos el jacuzzi para ver las estrellas a medianoche con la pirucha, ¿no? Uy, papi, hace una elegancia. Miren, acá tenemos la primera habitación. Miren nomás esta habitación. Papi, pura habitación de motel, viejo. Aunque yo no los conozco. Yo los he visto en internet, viejo. Esto no es motel barato, ¿no? Esto no es motel de 6 lucas a las 3 horas. ¿Y o qué? ¿Para dónde? ¿Papí, en Cali? ¿6 mil pesos a las 3 horas, viejo? No. ¿A 2 mil por la hora? No, normal. Papi, ¿a 2 mil por la hora? Pero una mujer que la llena. Ah, pero los hay. Viejo, no sé, Mauro. Usted le pasa unas tarjeticas y ahí dice 6 lucas a las 3 horas. Literal. Ay, bueno, no me crea. Tenemos split de aire acondicionado y miren la iluminación. Y así acá tenemos todo lo que son los closet. Todo está muy nuevo. Esta propiedad solamente tiene 3 años de construida y se le ve. Todo está muy bonito, miren. Vamos a ver. Todo funciona a la perfección. Vamos por acá, compitas. Aire acondicionado, ya vimos. Aquí tenemos la parte de la sala. La sala con... ¿Qué vio, Alexis? Aquí tenemos, vea, el balcón de marihuana. Qué elegancia, sí, no, qué elegancia. El elegito es muy bacano. Y acá tenemos, entonces, miren, el balcón del porro sabanero, ¿sí o no? O el balcón del marihuana. Aquí sí, nadie te va a ver. Absolutamente nadie te va a ver aquí, ¿sí o no, vio Alexis? ¿Ah? ¿Qué tal? El olor, ¿no? Acá no es que nadie lo vea. Acá no tiene que ver, es que nadie lo huela. Y aquí tenemos la salita de televisión. Todo esto viene incluido dentro del valor de la negociación. Vamos por aquí. En esta parte tenemos la habitación principal. Es bonita, pero ya les voy a dar una idea que les va a hacer volar la cabeza. Miren esta habitación. Oiga. ¡Wow! ¡Vean! Esta habitación huele a puro cinco letras, viejo. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿A puro cinco letras? Cinco letras es bueno. Sí, no. Este ya sí. Este cinco letras es trato 6, viejo. Vean. Y acá tenemos una cama de dos metros por dos metros. Bueno, si vos querés venir, cerras absolutamente esto aquí. Mira, la casa ya te va a quedar un poco más oscura. Ya vas a poderte ver, ve, el partido de la selección chilena, el de la selección mexicana. Si vos sos de por allá, mira, aquí vas a poderte ver tú. Partido divinamente, ya que tenemos, mira, señal de DirecTV y entra a la perfección. Miren para acá. Acá tenemos el baño. ¡Ojo! Tranquilo que ya les voy a decir un dato de esta habitación. Tenemos el baño. Miren, Alexis. Batería sanitaria es línea media alta con ese espejo. Ven, mira. O sea, este espejo es el anhelo de muchas mujeres. Te voy a decir, de muchas mujeres. Y la hicimos mujer y te gustaría tener un espejo de estos. Porque la verdad yo sé que a la pirucha le hubiera gustado. Le gustaría. Miren, y aquí tenemos esta ducha. Esta ducha es un poco estrecha para ser la habitación principal. Pero ya les voy a dar la solución. Y también tenemos en la parte de arriba el espejo. Y la ducha está exactamente en toda la mitad. Es decir, vos estás aquí, te va a caer agua. Estás aquí, te va a caer agua. En absolutamente todos los lados. Miren, unos detalles muy bacanos, ¿no, Alexis? Muy chévere, ¿no? Sí, señor. No, esta casa, como les digo, en esta parte tenemos, primero y segundo piso, 180 metros cuadrados construidos. Pero realmente pareciera que fueran más. ¿Me listo? Aquí están las escaleras. En esta parte de aquí tenemos la luceta que viene del primer piso. Es decir, si nosotros venimos y nos vamos aquí, aquí es donde vamos a colocar la secadora, la lavadora. Y hacia la parte de arriba tenemos el policarbonato para que no entre la lluvia, pero sí entre toda la iluminación que quiera. Aquí vamos a ver esta habitación y es donde comienza lo jugoso. Esta habitación es prácticamente normal. ¿Sabemos? ¿Hay normalita, Alexis? Bueno, normalita no. Esta habitación es mejor que muchísimas de las habitaciones de ustedes, inclusive la mía. Uf, la habitación es mejor que la mía. O sea, literal. Miren, acá tenemos este clóset, el split, el clóset. Todo está funcionando a la perfección. Con su televisor, con su router para directivito, el cuento. Y acá tenemos este baño. Este baño es igualito al baño de la habitación principal. Baterías sanitarias en línea, media, alta. Y acá tenemos la duchita también. Mira, que para serte sincero, es un poco estrecho. En este momento se encuentra un poquitico oscuro. Es porque falta ese LED, pero ese LED nosotros te lo entregamos bien. ¿Listo? Pero ya les voy a explicar de qué es lo que se trata. Miren para acá. Acá tenemos el jacuzzi para ver las estrellas de medianoche con la perucha. ¡Wow! ¡Alexis! ¡Qué locura, compitas! ¡Qué locura! Miren, y acá adicionalmente tenemos el baño. Este baño también es muy bonito, miren. Baterías sanitarias, línea, media, alta. Y tenemos esta. Esta ducha sería la preferida mía. Yo siempre me he soñado que la casa que yo voy a construir en el lote que compré, que se va a llamar. No, 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 así. No, así porque me copian el nombre. Copitas, todo mi baño va a ser absolutamente escueto. Mira, vos vas a estar aquí y te va a llegar el sol directamente, la lluvia, lo que sea. Que cuando vos estés aquí te caiga el aguaceo así. Así yo quiero, Alex. En serio, literalmente así lo quiero. Ahora les voy a comentar algo. Tenemos esta parte de aquí. Hacete aquí, Alexis, por favor. Vamos a subir por las escaleras. ¿Listo? ¿Qué hago yo aquí? Aquí yo coloco una puerta. Coloco una puerta que se va a ir aquí para allá. Esta parte de aquí hasta acá lo demuelo. ¿Qué va a pasar aquí? Esta habitación me va a quedar mucho más amplia. Cuando ustedes ingresen esto, todo esto, absolutamente todo esto va a volar. Entonces vamos a encontrar aquí la habitación de dos, la cama de dos metros por dos metros. Este baño lo quito. Coloco vestier. Y aquí ya vamos a tener acceso directo al jacuzzi. Es decir, que esta habitación que inicialmente diga no, no pasa nada. Esta habitación en el proyecto que yo tengo. Si a lo mejor me llegas a comprar esta propiedad. Va a pasar a ser la habitación principal. Vio, Alexis. ¿Qué pasa viejo? Donde una mujer llegue a pasar esta puerta de aquí y vea todo eso. Algo más de economía, Robert. Esta puerta se podría trasladar más bien, en vez de tumbar eso, para ahorrar mucho más economía y solamente es colocar en la parte de la de aquí. Ah, bueno. Y demoré aquí. Después de que la mujer suba al segundo piso. Y ahora aquí, mi hijo. Perdió el año. Perdió el año. Ya coronó el año. No, claro. ¿Y hiciste detalle de la cama? Esta cama es la preferida de muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene buena altura? Ah, ¿y por qué? Más de una sabrá por qué. Lo único que sí es que tiene que quitar esta. Ah, yo estaba pensando que era la perfecta para brincar, papi. Para brincar, viejo. Superman. Ah, a mucho más va un colchón en el suelo, ¿no? ¿Y cuando uno enoja, mijo? No, más que eso. Dios, usted se mantiene una mente muy pervertida, papi. Usted está creando mucha fama en internet, viejo. Ahí está censurado a pedir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, no, verdad. Directo es muy daño. Uy, no, a lo bien. Estoy muy daño, papi. Usted está creando una fama en internet. Usted ya hay que colocar su negocio de... Uf, a lo bien que sí. Ah, el del accesorio. Ah, el del accesorio. ¿Listo, compitas? Entonces, miren, aquí ya cogeríamos toda esta pared, la bajaríamos y básicamente tendríamos acceso directo al jacuzzi. Esto, compitas, va a ser una locura. Y like si te gusta esta idea. Oh, esta idea de siempre y cuando me compres esta propiedad de tela. Estoy dando para que me la compres y te animes. Ve, esta propiedad, te voy a decir, genera 3 millones de pesos de renta mensual. Es decir, una personita viene aquí a que me la alquile y se viene a vivir 3 millones de pesos. Son aproximadamente 850 dólares mensuales para que tengas en cuenta. ¿Listo? Resumiendo entonces el cuento, compitas. Tenemos que esta propiedad está construida en un terreno de 140 metros cuadrados y tiene algo más de 180 metros cuadrados construidos. Tenemos absolutamente todo lo que vimos en esas habitaciones. Mira, tenemos lujo, bastante lujo para que tengas en cuenta. Mira, el valor de la negociación es de 500 millones de pesos. Sinceramente no sé hasta cuándo yo pueda sostenerte ese precio. Son aproximadamente 140 mil dólares americanos para que vengas a disfrutar de esta propiedad. Ahora bien, compitas. Ya como les dije, absolutamente toda la información de interés les voy a decir la información más importante. Si vos llegaste a este canal de pura casualidad o chiripa, como decimos los careños, es muy importante para vos que te suscribas a nuestro canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse. Le deben de dar clic, suscribirse. También activan la campanita para que YouTube le desalerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si vos lo mejor te suscribís y no activas la campanita, YouTube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video. Y te comienzas a perder de todo este contenido que es completamente gratuito, que es contenido que te va a divertir, te va a gustar y sobre todo te va a servir. El valor de la campanita así que me va a servir. Yo no tengo 500 millones de pesos para comprarte esa propiedad. Yo no tengo 140 mil dólares. Vos estás loco. Yo te voy a decir que sí te va a servir. Mira, si vos a lo mejor estás viendo este contenido es porque te gustaría llegar a tener a tu familia aquí disfrutando. A tu abuelita aquí bailando bien bacano, disfrutando pues de todo este ambiente. Ve, ¿sabes qué? Yo le coloco aquí una mesa de billar, Alexis. Aquí le coloco una mesa de billar. O el tubo de la otra finca. Bacano. Vos te imaginas. ¿En serio? Porque vos querés tener a tus familiares, a tus papás, a tus hijos viviendo de una forma mejor y lastimosamente tu empleo actual no te lo está permitiendo hacer. Dios. Entonces yo te voy a dar las herramientas para que lo hagas. Vos coges este enlace, lo copias y lo envías a esa persona que está por ahí en el extranjero. Se voy a hacer tiempo por allá. Mira, ¿sabes qué tiene de billetico? Que no ha invertido como debe invertir. Y le coges y le enamoras. Ve, comprate esa propiedad que está ahí dentro de San Jerónimo. Mira, la unidad campestrita tiene piscina. Mira esa piscina tan coquetona que tiene. Y si esa persona me llega a comprar esta propiedad, yo me reúno personalmente con vos. Ahí ve, en San Jerónimo, saco de mi bolsillo parte del dinero que me gané en la venta de esta propiedad y te lo paso a vos. Y así sucesivamente me ayuda a vender una, dos, tres, cuatro, cinco propiedades. Todas las que tenga. Y mira, vas acumulando poco a poco vos mismo para comprarte una propiedad de estas. Comprármela a mí. Y si no te gusta ninguna de las que tengo, te la diseño y te la construyo. Lo que vos escojas. Listo, compita. Eso ha sido todo por hoy. Por último y no menos importante, Dios lo bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!